La Primera Cuadra La Primera Cuadra La Plaza de Armas Vemos a un lado La mano prácticamente izquierda Hacia el fondo A nuestro parecer ya la iglesia Es el lugar donde pretendemos llegar Y desde el punto Donde Don José San Martín Va a realizar su segunda Proclamación Dejamos entendido Que No pretendemos llegar al lugar exacto Pero si Al contexto donde se realizó Este frontis Albergó en su momento El júbilo de Cientos De peruanos, limeños Que ansiaban La independencia Del dominio español Y por supuesto La llegada de San Martín Fue muy bien recibido Bien, hemos llegado Prácticamente ya A la esquina Segundo punto de proclamación Al frente de esta iglesia Se realizaría pues El segundo momento De vivas Hacia la independencia peruana El estilo arquitectónico De esta iglesia Es bastante sobrecargado También eso nos sirve Para explicar En breve Cómo será Esta iglesia Vamos a ingresar En estos momentos A esta pequeña plaza Acá al frente Y Tomaremos una vista Casi frontal A esta iglesia Fascinante Por Lo sobrecargado Del mismo Alguna vez Hace Varios ya Años En este lugar Se realizó La segunda proclamación De nuestra independencia Peruana La segunda proclamación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!